¡Hola, banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Antes de que se me llegue a escapar el culé, vamos a reventarnos al Mega Manzana, pa. Al Mega Kuno. Voy en el 19. Te voy a ser honesto, pa. Desde que tengo Izanagi se volvió Extra Super Mega Hiper Fácil. O sea, literalmente, tú juegas y dices, no puedo perder, güey. No tengo miedo, carnal. Todos los sentimientos que hay en mí son muchas cosas, pa. Siento muchas cosas, güey. Pero miedo no, carnal. El miedo no existe, pa. El miedo abandonó el lobby. El miedo es un invento del gobierno, pa. El karma es mi novia. Por cierto, ahorita que nos ponemos al Super Kuno, men. Va dedicado al héroe, pa, que cayó peleando por su moto. ¿Te imaginas que en el video se hubiera escuchado? ¿Qué le pasó a la moto, güey? ¿Y la moto? ¿Cómo está la moto? Te imaginas, güey, que el vato de repente fuese así en la noticia. Oye, ¿y cómo quedó la moto? Sería lo máximo, güey. Ok. Traigo a Kai, men, para que tanquee esos pollos. Porque si no los tanquea, literalmente pierdes la base al inicio, pa. Luego ya puedes clavar a tu destepa. A tu... ¿Cómo se llamaba el señor, men? Y Samami. Y pues ya, Kai le tanquea. El problema es que los zombies punan a Kai como toro, ¿eh? Los zombies sí son un pedo, güey. Pero bueno, no pasa nada, papi. Me voy a guardar el co para... Ya. Ah, no, ese no era el co, pa. Ese era un tiro. Ok. Era un fuego de reforzamiento. Ah, nada. Digo... Ups. Perfecto, Kai el... Fíjate, pa, es que también el enfermo este... Una cosa es Samami, pa, rompiendo el meta. Y otra cosa es el perro del... Del fono blanco, men. Que como la revienta, güey. O sea... ¿Ya se fonaron acá y vuela alto, madrina? No dura nada, pa. Si te estoy honesto, no dura absolutamente. Sacamos el cuen corto. ¡Ole, perro! Y voló alto y... Ah, no, sigue vivo. ¿Ves, güey? Aguantarlo un shing... Y ya. Y ya ahí cayó la Mega Manzana 19, pa. No, man. ¿Entiendes lo enfermo que está este pedo, pa? Es... Es... Es impresionante, si te estoy honesto, pa. Es brutal, pa. Es muy hot. No te puedo decir más que... A la Burger. Qué bestia. ¿Cuánto de magia hay aquí, padrino? Ok. Vamos a tirar un fuego... Por la moto. Dieron que estaba pidiendo donación 6 millones de pesos, pa. Yo me pregunto, güey. Yo lo único que me pregunto del que pide 6 millones de pesos es... ¿Dónde le puedo donar? ¿Dónde le puedo poner el medio millón? Yo le pongo uno de los 6. No hay pedo. No hay... Se lo... Bueno, ya fuera de BMW. ¿Tú crees que... A ver, honestamente, por... Por agarrarse a piñas, me... Con 47 minitas, pa. Bien enfermas en su marcha. Pues no es como que se merezca 6 millones, güey. Si te estoy honesto. Pero mínimo una moto 100% nueva, sí. Fácil, pa. ¿Y esa cuánto vale? Es que, no sé, güey. Yo creo que... Una mortálica perrona, pa. No... No necesitas tampoco tantísimos, o sea. Pero mínimo una mortálica mamalonsísima, sí. Sí, 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 se la merece. Así es una... Güey, yo quiero una de carreras. Para eso se están... Están padrisísimas, güey. Las que le hacen... Así la di a mi moto, fácil la di a mi moto. Así. Brutal, hermano. Me falta... Voy a ver el anuncio, pero ahorita vengo. Ok, tengo 180 de energía. Prepárate para ver cómo parece que va a ser fácil, pa. O sea... Vas a ver la facilidad con la que lo funo. Y tú vas a decir... Ah, pues es bien, güey, fácil. Y luego cuando estés aquí, pa. Y lo intentes tú sin Nizanayi. Y vas a decir... Ala, a ver... Siento que me hicieron un hijo. Así, pa. Vas a sentir las pataditas, pa. Así del niño, pa. Y vas a decir... Este se va a llamar Paquito. Así le vas a poner, pa. Porque... No, oye. ¿Por qué salió el cacadrilo tan rápido, güey? ¿Qué le pasaba? Ahora, 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 hijo de tu... Men, ese cacadrilo salió muy rápido, pa. Nunca salió así de rápido. ¿Por qué? Ok. Tú... Men, es el boss final, pa. Se cancela todo el pedo. El boss final del cacadrilo. Necesito a Kai ya, güey. Men, 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 men. Necesito a Kai, necesito a Kai. Yo voy a perder... Ve, mami, ve. Perfecto. Ya está, banda. La tenemos asegurada de momento. Tuki, tuki. Es que sin Kai, güey. Ahí no tanqueas ni burger, eh. Te carga la... Te mueres, pa. Explotas así. Dale, Kai. Ok. Pónatelos a todos. ¿Sí puedes, mami? Ay, el cacadrilo, güey. Pega un chingo, eh. Kai, no me vayas... No te vayas a mamá, porfa. No, ma. Ok. Yo no sabía que el boss final me lo iban a cambiar, perro. Ok, dime que me los quebré... No me quebré nada. Bueno, banda, volamos. ¿Esto tenía continuaciones o no? Uy, se me está cerrando el juego. No, mami. No tenía continuaciones, güey. Avísame. ¿Para qué me salgo, pana? Y vete a la... Aparte, güey, ¿por qué de repente el cacadrilo se salía del hoyo en chingame? ¿En qué le pasaba? Mmm... Yo creo que el deck está bien. El problema es que... Ay, un liderazgo solo para... Ay, hijo de... ¡Qué mal, güey! ¡Qué mal pedo! Ok, no pasa nada, mi amor. Así es la vida del trap. ¿Pero por qué se hundió? O sea... Míralo sus patitas, hijo de... ¿Por qué salió tan pronto, güey? Es lo que yo no entendí. Ok, ve tú, padrino. Es que si tiras la pared primero, güey, se come las... ¿Cómo te explico para las oleadas, Kankan? Y vale huevo. Mira, güey, ya salió. ¿Por qué sale tan pronto el enfermo a este, güey? ¿Qué le pasaba? ¿Tú qué? ¿Qué le pasa, güey? Viejo, viejo. Hijo de... Toma, perro. Ahí está. Necesito que se lo quiebren rápido. Si no es mucho pedo, Kankan. Porfa, que seas tú. Eso. Y ya tengo dinero. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo malo, ¿sabes qué? Es que se va a parar el güey. Hijo de tu... Mira, le dio Kankan y no se hundió el puerco, guachín. Ok, lo que quiero es que no se vayan a pasar del... Ok, yo creo que ya puedo poner esto. Sí, no quería que estos perros le fueran a pegar a Caipa porque se lo quiebran bien rápido, güey. Con los voladores tanquea como tío borracho, men, pero... Contra los cacadrilos no dura nada la puerca, ¿eh? Pobrecita. No es un isho. Ok, y ahora el fono le tira parito. Padrísimo. Ay, ojalá le hubiera pegado. Ok, fuego de reforzamiento. Da poder sexual, digo... Ok, perfecto. Fúinate al... Ok, el pollo no cayó de una. Siempre caía de una. Men. El boss final son estos... Hijo de tu... Estos perros son el boss final, güey. Aquí la cosa ha cambiado, chaval. Necesito el osito. Cambio de planes, viejo. Vi a este Garú y me enamoré otra vez, así que lo voy a llevar a él. Yo te amo, Garú. Hazme 17 hijos. Digo, digo, digo... Ok, en teoría... Pero ¿por qué salía tan pronto, güey? O sea... Si potencian a los zombies, también potencian la velocidad con la que salen porque eso se me hizo muy enfermo, ¿eh? Pero dale al pollo, no seas pendejo. Ay, ahí vas de estúpido. Ya valió burger, guachito. Tuki, tuki. Es que estos perros son el boss final aquí, güey. Nadie me lo contó, nadie me lo dijo, pa. Nadie me explicó que el boss final iba a hacer estos mierdas, pa. Tuki. Bueno, igual esa cancán ya se quiebra ese. Con calma. Perfecto. Y podemos clavar un Garú. Perfecto. Perfecto. Además, ese güey con sus soleadas... No, hombre, viejo. Viejo, 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 viejo. Glú, 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 glú. Digo, viejo, viejo. Mamá huevo. Y con su zombie killer, ira. Ay, mi amor. Ay, esa no la hace cancán, güey. ¿Tú has visto cancán hacer esa? Yo no, yo no, yo no. Definitivamente yo no. Ok, yo creo que aquí para pusharpa ponemos una para ir los paro a los tres, güey. Padrísimo. El único problema que podría llegar a tener, de hecho, es con estos pollos para que de repente aguanten mucho. Este podría ser el único pedo. Ahora, fuego, hijos de puta. Esta oleada. Ok. Medio que se cayeron todos, ¿eh? Más o menos, casi. Garú ya fue empujado, güey. No, man. Bueno, ahí hubo unos cuantos zombie killers, pa. Padrísimo. Ya está, ya está. Mira, ya llegó Izanagi, Garú sigue por ahí, sigue por ahí todavía, pa. Una bestia del gaming, si te estoy honesto. Ya lo picaron de nuevo. Nada, hermano. Ya bailo este señor. Nunca tuvo chance, pa, si te estoy honesto, pa. Ya con mi Izanagi puesto en el mapa, güey, ya cago. Mira. Ahí está. Fácil, pa. Era más difícil funarse al cacadrilo que a ese güey. ¿Tuki? Pero fuera de pedo, pa. ¿No crees que era más difícil al inicio, ven, que ahorita? Ya cuando tienes todo esto, pa, es como que no, mami. ¿Quién es el enemigo, pa? ¿Y por qué no existe? ¿Y por qué me hacen cosquillas, sabes? GG, padrino. GG. ¿Qué te cuento? ¿Cómo te explico? GG. Mi rey. Tux. ¿Me dan mi ojo, porfa? ¿Cuántos ojos oscuros tengo ya, güey? Porque la inferna... Sacamos el cojo rápido. Güey, el cojo es una belleza. Ay, se fue una donna garupa. O sea, guacha lo duros que están, güey. Lo bestias multiplicado su damaja y todo lo que están, güey. Que ya bailó garupa. Una bestia. Bueno, es que esos pollos meten un arruperrísimo de daño. Si no estoy mal, cada uno pega como un millón. No, se ha reinventado. No, pero creo que pegan fácil como unos cien mil, güey, o algo así. Si no estoy mal, ¿eh? No me acuerdo bien. Pero según yo metían como cien mil de damaja. O por ahí andaban, pa. Varios miles y meten... Ay, se fue una donna y se fue una donna. En este momento me hubiera gustado traer al... ¿Cómo se llama ese, güey? Al osito. Ay, ya, por favor, men. Ya se les cayó el voz final. Ya se les cayó absolutamente todo. Ya no tienen nada que hacer, pa. Solamente me están haciendo perder tiempo, carnal. Estoy viendo una serie, pa. Por cierto, ¿han visto que la serie es últimamente, güey, como que se les olvida poner los subtítulos cuando hablan en chino? Por ejemplo, la de Halo, pa. Se les olvida poner los subtítulos cuando están hablando los aliens, güey. Los war, 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 pozole. Entonces yo estoy ahí viendo el capítulo, pa. Y ellos están... War, 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 war. Este... Gran viaje. War, 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 pozole. Y no hay subtítulos, güey. Entonces yo estoy escuchando literalmente... War, 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 pozole. Y pues sí está muy chingón que... War, 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 pozole. Pero, perro. No hablo esa madre, pa. No hablo alienígeno. No hablo sanguili. No mames. Está bien loco el pedo, pero está bien loco el pedo. Te lo juro. Yo así de... Yo intentando descifrar la pronunciación del war, 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 pozole. Para ver qué intenta decir ese pedo, güey. Y yo preguntándome... Pues de cuál pozole quiere, güey. War, war, war. El diablo. ¿Cómo le decían al Master Chief, pa? Demon. El demon. El war, war, war demon. Güey. A mí me encantaban los Groots, güey. Los chiquititos. Que decían los Groots, güey. Esas madres. Que decían el... ¡Ay! ¡Ahí viene el demon! ¡Corre! Y unos estaban dormidos hechos bolita, pa. ¿No te acuerdas la campaña, men? Que llegabas como que a una base. Y había un montón de esos chiquitos dormidos, güey. Y estaban hechos bolita, pa. Y tú para no despertarlos, ¡ah, güey! Les dabas un chingadazo y se moría. Y así, güey, podías avanzar con el que seguía y así. Y literalmente no se dormían y nunca despertaban porque tú... Ahí estabas. Y estaban así todos chiquitos, todos bonitos. Y pum, güey. Llegabas y les dabas un chingadazo y los mandabas con Dios. Tris y gatojos oscuro. Puedo mutar a uno, pa. True form. Nah. True form, papi. Puedo subir. Bueno, alguien dijo que se ocupaban 15 ojos, güey. Ahora lo único que te voy a decir es que te voy a partir. ¿Cómo se van a ocupar 15 ojos, hijo de tu? Era 10, güey, creo, ¿no? Pero ¿quiénes y quiénes tienen la true form, men? Porque, mira, este perro... ¿Qué le faltaba? Creo que... ¡Ay, me faltan las pichis frutas! Ah, pero creo que las puedo hacer, ¿eh? Es que este me mama porque refleja la réplica, pa. Pero hay una señora, men. Brujabel, no. Hay una señora... ¿Es esta? No, 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 no. Es una que va volando, pa. Es una que yo tengo de Halloween, pero sin ser de Halloween. Es cuando tiene su ultra forma, men. Pero hay más que tienen la forma, güey. Nada más que no me acuerdo quién es. Aparte de Loda... Y no sé si lo tengo. Había un dinosaurio bien enfermo, ¿no? De los dragones, pa. Como el ganglion. Pero con su super forma, güey. ¿Pero quién es, pa? ¿Dónde estás, hijo de puta? ¿Dónde estás, mierder? No te veo. ¿Era este gladiós? No, todavía no lo puedo subir, pa. Era uno que se parecía a este men, pero creo que era más lento y todavía más culete. Todavía más horrible. Astro... Pues el único que puedo subir yo es este men. ¿O tengo otro que se pueda subir? ¿No, verdad? Y mira, güey. Necesitas más niveles objetos. ¿Cómo que más niveles objetos, güey? Tengo tres ojos, pa. ¿Tú qué? No, espérate. No seas pendejo. Los ojos son para subir el nivel. Yo así de por qué. Los ojos son para subir el nivel, pa. Necesitas más niveles objetos. ¿Qué nivel se necesita, güey? Es lo que no había pensado, pa. Porque si se necesita, está al 65. Ahí sí, ya mame. Mame. Mutar. ¿Pero qué nivel se ocupa, culero? ¿Qué nivel se ocupa, viejo perro? Mira, nivel 60 y objetos de mutación. O sea... Con 10, en teoría... Sí, pero no es que al fin... Luego sí te piden de a 12. Y si ese cabrón no dijo mentir... Es que no sé si mutarlo, güey. Porque sí está... Sí, lo haré, güey. O no lo haré. Es que este es un pendejo. Nada más porque quiero reflejar réplicas, güey. Y ese güey puede reflejar réplicas cuando... Ajá. Además, gana paralización contra Bacu. Si provoca... Contra réplicas, ¿ves? Contra réplicas, güey. Eso es lo que yo quiero. Pero, men... ¿Y si no sirve? Está pesado, pa. Bueno, ahí nos vemos, güey. Chingas a tu madre. Digo, te quiero mucho. Ja. Ja. Ja.